Buenas amigos míos, en este pequeño vídeo les voy a enseñar cómo reiniciar la luz del aviso de cambio de aceite para los motores Suzuki Mirenla aquí, ven esa luz ahí parpadeando? Disculpen, mirenla ahí Van a verlo ahora parpadeando la luz Ahí está, eso me está indicando que tengo que cambiar el aceite aparte de estos dos pitos que van a abrir Miren, aquí cuando prendo Ese es el pito regular y estos dos a continuación también son avisos de que tienes que cambiar el aceite Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren para acá Ven esto de aquí, lo que llaman el lander en inglés, que es el stop para emergencias Bueno, le van a quitar, pues la piecita la van a dejar suelto Y van a hacer esto, van a prender Y van a alarla tres veces, uno, dos y tres Y ahí tienen Ese pito ahora largo y prolongado les está diciendo que ya el motor se le hizo el reinicio Y a partir de ahora vuelve a contar 100 horas más para el próximo cambio de aceite Espero haberlos podido ayudar en algo Y nos vemos en el próximo video